¿Qué es lo que se llama Product Picker? Y no comerciales, con las vistas, manejando du con pantallas móviles, ¿vale? Y sobre todo a la hora de añadir productos y demás, pedidos de venta. Entonces, este en concreto, que nos vamos a centrar en este porque luego hay otros desarrollos un poco asociados, pero que están, digamos, han hecho en paralelo, pero que no es lo que vamos a comentar hoy. Como es, por ejemplo, el PWA, caché y demás. Pero este desarrollo en concreto es un widget, ¿vale? Es decir, es una opción que puedes activar en tus pantallas de U. que permite tener una vista amigable en las relaciones one to many, por ejemplo, líneas de pedidos de venta, líneas de compra, etcétera, que estén enlazadas con productos. Es decir, una línea de venta, tienes su producto asociado y entonces ahí puedes elegir una serie de campos para que se vean en la pantalla. Entonces, al final, ¿cómo se ve esto? Pues queda algo así, que es lo que el comercial ve con su tablet y puede ir gestionando su venta o su compra o lo que sea con su tablet de forma más amigable, ¿no? Porque, digamos, que hasta ahora lo que hay, pues, era como se manejaban, era intentando hacer ahí encajes de bolillos para pinchar con el dedo la línea o otros clientes que lo que acometieron fueron desarrollos de apps móviles que se comunicaban por RPC y luego resulta que hacían un desarrollo nuevo y entonces la aplicación no estaba muy limitada o se rompía o les migramos de versión, porque nosotros en Ternativa migramos de versión cada año a los clientes para intentarles tener siempre la versión como poco a la versión mínima soportada. Y se rompía también la aplicación porque de repente cambia algo en el modelo de datos y ya no funciona y claro, vea otra vez al que ha hecho la aplicación y que a lo mejor ve problemas, ¿no? Entonces, con clientes que tenían esta serie de problemas, pues nos lanzamos a desarrollar tanto el Weaklet como estos desarrollos del PWA caché que, os lo comento así un poco de pasada, aunque no nos vamos a centrar en ello, son pues para poder manejar Odoo en condiciones de offline, ¿no? Estos comerciales que van con las tablets y van a un sótano y están ahí pidiendo en una cocina que están en un sótano y no tienen conexión, no hay wifi, no hay nada, ¿vale? Pues para que esos datos se conserven, puedan operar igual que, por ejemplo, con el POS, los que conozcáis, que cargan los datos, pero con el backend de Odoo, ¿vale? Entonces, bueno, hay una serie de desarrollos bastante complejos que no son esto, ¿vale? Porque esto es un widget, ¿vale? Es una ayuda visual para operar con la tablet, pero están relacionados, ¿vale? Uno es, digamos, las tripas y esto es lo visual. Bueno, existe un módulo que enlaza los dos, que es el PWA caché, no, sí, el PWA caché, ¿vale? Y que utiliza este widget, ¿vale? Pero este widget, tal cual viene en el módulo, que os he pegado por ahí el enlace, viene, no vale para nada, o sea, si vale para algo, pero no sale en ningún sitio, ¿vale? Esto hay que activarlo en una vista, o bien en una vista custom, o bien utilizando el módulo este de ese PWA caché, que ya lo incorpora, y cuando tú cargas en modo PWA tu Odoo, pues entonces te la saca en los pedidos de venta, en este caso, que es el SEU, porque es enfocado a ese modelo en concreto, ¿vale? Entonces, aquí para esta demo he hecho aquí una vista personalizada para, he hecho básicamente, esto es algo muy reducido de lo que se podría hacer, ¿vale? He cogido una vista de lo que son los, un pedido de venta, he puesto aquí tres botones, ¿vale? He hecho aquí, aquí es donde se configura el widget, ¿vale? Tiene que estar siempre en modo form, ¿vale? Es un widget para vista form de las líneas, de las líneas one to many, ¿vale? Del campo one to many, y tiene todas estas opciones, ¿vale? Que son un poco apobiliantes, pero bueno, que las vamos a desgranar un poquito también para ver cómo son. Tiene muchas opciones de configuración, de serie está preparado para trabajar con pedidos de venta, pero se puede mapear los campos para trabajar con pedidos de compra o con otras cosas, en teoría con otras cosas que se os pudieran ocurrir, ¿vale? No se nos ha dado el caso, pero lo hemos hecho así de forma, de forma un poco estandarizada para que exista esa opción abierta. Entonces, nada, es una vista bien sencilla, pongo aquí una serie de campos necesarios para que funcione el widget, y luego, bueno, los pedidos de venta son bastante puñeteros a la hora de tener, necesitan tener cosas por ahí para calcular, para hacer sus cálculos y demás, pero bueno, es una vista bastante sencilla por lo demás, ¿vale? La chicha del módulo estaría, digamos, aquí, en este, aquí es donde se define qué va a utilizar el widget, y aquí es donde definimos opciones, tanto contextos, creo que podemos pasar al widget, ¿vale? Y opciones, toda una serie de opciones que nos dan aquí cosas muy chulas. Por ejemplo, tenemos aquí el widget, bueno, esta es la vista, ¿vale? Esta es la vista, tengo aquí un pedido nuevo, con dos botones, lo de la fecha, el cliente, y ya está. Y cuando el comercial abre su pedido, que le da un nuevo pedido, voy a escoger aquí a mi cliente. Entonces, coge su cliente, ¿vale? Y por defecto veréis que como estoy, tenía un pedido nuevo, pues no me ha cargado ninguna tarifa, entonces voy a refrescarlo aquí con esta acción, ¿vale? Estos son todos los registros, y ahí me carga, me carga, yo creo que con el zoom se engancha un poco, no sé, nos pasa con videoconferencia, ¿vale? Bueno, me ha cargado aquí los precios de la tarifa del cliente, ¿vale? Y aquí los tenemos, bueno, como va a trabajar ahora con las líneas, voy a ponerlo en pantalla completa, ¿no? Es una pantalla completa, digamos, que puede aquí ampliar la vista de productos, ¿vale? Y el comercial, pues, va a empezar a enseñar aquí sus productos y va a decir, bueno, ¿qué quiere escoger? Pues quiero comprar tres tornillos, ¿vale? Y entonces, cuando él pincha aquí en la tarjetita, se da la vuelta a la tarjeta y dice, bueno, pues tres tornillos, luego se añade, ¿vale? Y va aquí a las líneas, ¿vale? Va quedando aquí las líneas del pedido, ¿vale? Estas son las líneas del pedido, y aquí es donde tenemos todos los productos. Los productos que ya hemos añadido, esto ya os digo, esto se engancha aquí por el tema del zoom, no sé qué, como lo tengo el local, se van añadiendo las líneas del pedido, y esto me va quedando aquí en verdecito para que sepa que este producto ya lo he añadido, y aquí tenemos las líneas, las unidades que he añadido del producto, ¿vale? Si quiero enseñarle al cliente una foto más grande, haría doble tap, doble clic, ¿vale? Ahí, ¿vale? Este es el tornillo, muy voltear a fondo, es muy chulo, ¿vale? Puedo igualmente voltearla así, y puedo, una vez que están añadidas, puedo quitarlas, si me he equivocado, pues venga, pues fuera. Esto no es lo que quería añadir, sino que quería añadir aquí un tornillo de tuerca con una arandela, ¿vale? Tengo este botón de añadido rápido, ¿vale? Porque hay muchos clientes que van ahí, muchos clientes, muchos comerciales, que van ahí muy rápido, van a toda pastilla, y van ahí añadiendo productos, este, 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 y a otra visita, ¿vale? Entonces, esta es otra característica que les pusimos, que está ahí muy guay. Lo he cargado también con el módulo que compatibiliza con el pop-up de stock, ¿vale? Estoy en versión 12, ¿vale? En versión 12 hicimos un backport del módulo de pop-up de stock, que está a partir de V13, y a su vez hicimos una compatibilización del pop-up de stock con ese módulo, ¿vale? Entonces, pues, comercial puede ver, puede ver en los productos que sean almacenables, que estos son consumibles, pues, en los productos que sean almacenables puede ir viendo ahí el stock, puede ver directamente que no hay stock, ¿vale? Y así, pues, también tiene una visión más general de lo que está vendiendo. Pero bueno, si está haciendo una venta a futuro, pues, lo puede añadir igual y ya estaría, ¿vale? ¿Qué más puede hacer? Puede cambiar el precio, ¿vale? Estas son opciones que podemos configurar en el widget, ¿vale? Podemos decir que el comercial puede cambiar precios o no, que pueden añadir descuentos o no, ¿vale? Porque a lo mejor no todos los comerciales deberían poder cambiar precios ni descuentos, ¿vale? Hay algunos que venden y ya está, el precio es el de tarifa y ya está, ¿vale? Ahí va, le he dado la vuelta sin querer. Entonces, para cambiar el precio, el comercial haría aquí doble clic, ¿vale? Les saldría aquí un pequeño pop-up. Y bueno, aquí también, que el módulo, la documentación del módulo lo recomendamos. Está instalado el widget este de Numeric Step, que, bueno, está guay, pero como estamos aquí trabajando con pantallas táctiles en principio, pues está bien tener aquí estas ayudas para que ellos definimos aquí un paso, que aquí en la vista está lo definido yo para el descuento de uno y para estos, creo que cinco céntimos, ¿vale? Defines el paso y el mínimo y el máximo y, bueno, el máximo no hace falta. Y, bueno, sí, para el descuento sí. Y nada, pues pones tu descuento y aquí ya te lo refleja, ¿vale? ¿Que no queremos poner el descuento? Pues lo cancelaríamos. ¿Vale? Y, bueno, no tiene el mínimo. ¿Vale? Y ya se quedaría con el precio que le corresponde. ¿Vale? Que más cosas interesantes, ¿vale? Tenemos estos botones, estos botones que también los añadimos, también los añadimos en forma de opciones, ¿vale? Esperad, lo que sí yo un poco, es un poco rollo el tema de las opciones porque aparece todo esto, cuando tiene muchas opciones, aparece todo esto aquí un poco embarullado, ¿vale? Entonces, digamos, lo que le mandamos al widget para que nos pinte esas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué le mandamos? Mira, voy a ver la documentación, lo vamos a ver la documentación que se ve un poquito más claro. A ver, sí, de aquí. De aquí, vale. Entonces, tenemos estos grupos, ¿vale? Que son un... Que se define con un array de diccionarios en la que declaramos los grupos, ¿vale? Entonces, ponemos un grupo, el texto que se va a mostrar. Este texto actualmente, hay problema que no es traducible, en principio está pensado para ser traducible, pero no acaba de funcionar muy bien. En un dominio, ¿vale? Y el orden, ¿vale? Que esto es... Entonces, podemos elegir un dominio, por ejemplo, artículos de la categoría tal, le decimos el dominio, la categoría tal, ¿vale? O el orden que me aparezcan ordenados de tal a cual, ¿vale? Entonces, esto es lo que tengo aquí en estos grupos de ejemplo. Tengo este AZ y nada, simplemente digo que me los ordené por el nombre de forma alfabética y aquí, pues, al revés, ¿vale? De forma alfabética, descendente. ¿Vale? En este D más reciente, que me los ordené por ID, descendente, y ya tengo lo más reciente. Los últimos que se crean son los que tienen el ID más alto, así que esos son los más recientes, ¿vale? Y luego, pues, cualquier cosa que se os pueda ocurrir o que el cliente se le pueda ocurrir, que se les ocurren muchas cosas. Otra cosa muy chula son las búsquedas, ¿vale? Tenemos las búsquedas en las que podemos definir cómo se va a comportar la búsqueda en el diálogo, en la caja de búsqueda que hay arriba, cómo se va a comportar la búsqueda, qué dominio vamos a usar, etc. ¿Vale? Entonces, esto, nada, definimos un dominio y algo muy chulo que ni siquiera Odoo lo tiene, es que podemos definir cómo busca, ¿vale? Es decir, podemos definir si busca adelante y atrás del término, si busca solo atrás, si busca solo adelante, entonces, así de ese modo, podemos definir, por ejemplo, búsquedas que empiezan por, ¿vale? Entonces, vamos aquí, y decimos, y decimos, empieza por S y me encuentra todos los que empiezan por S, ¿vale? Y así, pues, el comercial que se acuerda que era S no sé cuántos, pues ya tiene ahí una búsqueda más acotada, ¿no? y las búsquedas que necesitemos, ¿vale? Normalmente, definiremos en el contexto del widget lo que es los grupos y las búsquedas que vamos a querer utilizar por defecto y así nos manejamos. Si queremos borrar la búsqueda, si queremos resituir la búsqueda, le damos aquí y ya nos vuelve a la búsqueda. Bueno, disculpad que vaya tan lento, pero ya os digo, yo creo que es algo con las videoconferencias que nada más de datos locales no les gustan. ¿Qué más? Una cosa que también nos pidió otro cliente cuando empezaron a probar el widget era que los comerciales estaban ahí a toda pastilla metiéndonos en los pedidos y de repente, pues yo qué sé, pulsaban lo que fuera o le daban de esto que se refresca a la pantalla así sin querer y se les iba todo el pedido y de repente un pedido de 50 líneas se desaparecía. Y claro, ya van disgustados, pero bueno, ¿cómo puede ser esto? Y entonces lo que hicimos fue una opción de autoguardado del pedido, ¿vale? Que la verdad es que al principio nos la prometimos muy felices de lo fácil que era implementarlo y nos dio bastante a los de cabeza. Sobre todo a Alex, que es el que más, Alex Handel Díaz, que es el que más se ha pegado con esto y sobre todo padre de la criatura que es el que más leche se ha dado con esto. Y entonces, ¿cómo lo definimos? Esto es configurable también y a ver, no sé si está en la documentación. Debería estar, pero bueno, así aquí, ¿vale? Entonces definimos aquí un flag que es autosave en el que cada vez que hacemos un cambio, ¿vale? Cada vez que yo añado aquí una unidad o cambio un precio o lo que sea, me lo guarda, ¿vale? Entonces, este pedido, que si recordáis esto era un pedido nuevo, aquí ya tengo el pedido hecho. Entonces, si pasa cualquier cosa en el comercial, que pueden pasar mil cosas porque son situaciones súper variadas, pues no perdemos el pedido y podemos recuperarlo volviendo a la pantalla de pedidos y viendo el pedido que estábamos haciendo. Una cosilla, David, sin interrumpirte. Me preguntan que si las búsquedas también pueden ser por categorías. Las búsquedas pueden ser por el dominio que tú escojas. Es decir, tú puedes definir aquí un dominio. No sé si esa es la pregunta que hacen, ¿vale? Pero para que veáis cómo está configurado esto aquí. ¿Ves? Esta es una de las búsquedas. Bueno, esta es contiene. Bueno, es o tal. ¿Vale? Y entonces yo defino un dominio. Digo que el nombre sea como tal. Pero si quiero decir que la categoría sea como cual, pues lo que vamos a buscar sea lo que yo le ponga en el término de búsqueda y lo que case con esta condición. ¿Vale? Entonces podemos definir la búsqueda realmente como queramos. ¿Vale? No sé si era esa la pregunta. Juanma, si nos puedes comentar. Yo creo que sí, esa era la pregunta. ¿Verdad? Sí, puedes continuar, David. Gracias. Vale. Entonces, bueno, ya veis. Esto aquí es donde configuro mis opciones. Esta que hemos dicho del autosave. Puedo configurar esto de mostrar el stock o no. ¿Vale? Porque a lo mejor no quiero que eso moleste a mis comerciales. O sea, es todo muy configurable. Desde una... Desde tenerlo algo que... Y además que es que es flexible. Que esto del sale stock es para... Para la vista del info pop-up este del stock. Pero comprar eso a lo mejor, eso no lo tenemos. Bueno, a lo mejor no lo tenemos. ¿Vale? Entonces, tenemos ahí muchas opciones. Luego hay una opción respecto a esto. De los otros modelos alternativos. Que no serán el pedido de compra. Que no está en este ejemplo. Pero bueno, tenemos este mapa de campos. En el que podemos decir a qué campo del modelo corresponde a cada campo que espera pintar el picker. Entonces, si tengo, yo que sé, las compras. Que yo creo que las compras coinciden bastante. Pues yo que sé, que fuera un ID en vez de Product Home. Entonces, pues mapearía ese campo para que funcionase bien y el widget supiera cogerlo. Está muy enfocado a ventas, pero es lo suficientemente flexible como para poder utilizarlo en otros modelos. Estamos ahora, está ya publicado en V12. Tenemos este y el del info pop-up. Y en V13, pues estamos ahora con el desarrollo, la migración. Y también módulos adicionales que se suman al picker, pero es para añadir funcionalidades. Si quieres, por ejemplo, la unidad secundaria de medida, pues hay que añadirla. Entonces, claro, aquí sale un poco lo que a lo mejor algunos clientes nos dicen. Dicen, pero esto no me lo puedes poner aquí o esto acá. Esto me gusta más aquí. Es que está todo encajado y pensado para que vaya, para que pueda encajar con las diferentes cosas que están por venir. Entonces, si te lo muevo aquí, cuando ponga esto acá, se va a dar de leches. Entonces, está ahí. Y luego, bueno, esto es extensible. Hay clientes que nos piden ahí cosas un poco más sofisticadas y, bueno, pasándole, jugando con contextos y demás, pues puedes hacer cosas bastante chulas. Por ejemplo, nos pedía uno que hiciéramos un botón de estos en el que vieran los productos, pero los del cliente. Claro, eso por un dominio no lo podíamos hacer. Entonces, teníamos que hacer ahí, pasar un contexto y el contexto cogerlo, formar los datos, devolver ahí un dominio y tal. Entonces, lo conseguíamos, pero bueno, tampoco fue en muchas líneas. Entonces, bueno, es bastante flexible y te deja ahí hacer cosas bastante bajas por encima. Y luego eso, pues, ya para añadir más cosas, pues hay que hacer extensiones, las extensiones correspondientes que lo vayan añadiendo. Y ya os digo, ahora la versión 12, digamos, estaría medio ya, bueno, está terminada, es estable y demás. Bueno, de hecho, nuestros dobles de cadena nos ha costado. Y la versión, digamos, en la que vamos a seguir trabajando, pues será la 13, que será la versión a la que vayamos llevando ya nuestros clientes este año. Vale, entonces eso. Bueno, no sé, si tenéis algunas preguntas más, pues estaré encantado de responderlas. David, gracias por la presentación. Una cosa que creo que es interesante que comentes también es el código de colores, que se ve precisamente cuando no está guardado y lo guarda. Ah, sí, claro, es que, sí, cierto, cierto. Sí, como lo tengo en Autosave, no está esto, entonces, mira, lo voy a guardar aquí y voy a quitarle el Autosave. No es necesario si se ve porque como te va lento por las circunstancias que... Vale. Que funciona fatal, ve primero que sale en amarillo y en cuanto lo guarda ya sale... Eso es, sí, eso es. Cuando añadimos aquí, veis que se está poniendo en amarillo y efectivamente como va con el zoom este lenta de base de datos, se ha puesto un ratito amarillo, eso significa que no está guardada. Es decir, que todavía la línea no está en la base de datos, ¿vale? Entonces, bueno, también está bien para que tenga claro el comercial esta circunstancia, ¿vale? Cuando ya guarda, entonces la línea ya se queda en verde y ya estaría... Es decir, ¿cuál puede ser la circunstancia? Pues que uno lo esté editando de comercial y el otro lo esté viendo por backend, por la vista normal de Edu. Y ya, pero no, si tú me dices que tienes esto y no, pues está en amarillo, está en... Digamos que es como cuando está en modo edición, que está en modo nuevo, ¿no? Y entonces ese código de colores, pues nos da la pista esta. No sé si alguna cosa más, Pedro. Pues también que cuentes explícitamente para cambiar las cantidades porque, aunque se puede averiguar bicheando, pero bueno, ya que estás, pues has mencionado solo que se da la vuelta y se puede eliminar la línea, pero que también se puede cambiar las cantidades en un momento dado. De, digamos, disminuir en una. En vez de seis, que están cinco. Sí, sí, claro. Sí, es verdad. Es cierto que no lo he comentado. Nada, cuando cambiamos la cantidad de la línea, ¿vale? Si nos pone, veis esta opción, podemos habernos equivocado y decir, ¿no? Perdón, ya me he equivocado. O le decimos, sí, sí, esto es correcto, esto es lo que quiero, este es el cambio que quiero guardar, ¿vale? Entonces ya se queda ahí el cambio guardado, ¿vale? ¿Alguna cosilla más? Nos comenta Josep, ¿con variantes de productos? Bueno, estos son productos, ¿vale? O sea, esto no tiene el configurador de productos, pero al final son productos. Lo que no podrías, digamos, es acceder a una variante de estas, de las que no, o sea, acceder a configurar un producto de estos que no crean variantes. Aquí solo puedes elegir productos, ¿vale? No están consideradas de momento, no nos han planteado las necesidades tampoco, el tema del configurador de productos. Se puede ver arriba a la derecha que hay precisamente las tres mesas que son las posibles variantes. Entonces, bueno, lo que se refiere mi compañero es eso, que si tú tienes variantes vas a ver cada una de las posibles variantes ahí desglosadas. No va a ser tú eliges la mesa y entonces te aparecen para elegirte si la mesa es negra, es blanca o esta vez. No, aparecen desglosadas según las variantes que haya y tienen que existir físicamente. Si las tienes configuradas para que se creen al vuelo, pues aquí no se van a crear. Pero bueno, precisamente es extensible para que si ese caso de uso os surja, pues se pueda extender y lo contribuyáis a OCA con un caso más. Yo tenía una duda, David, ¿lo podemos llevar a un modelo B2B? En el cual tengamos un distribuidor más que el cliente final. ¿Lleva un modelo de este tipo? Pero no sé muy bien. O sea, con un distribuidor intermedio. En vez de vender el comercial que venda el cliente final, pues para que también puedan comprar lo que son comercios para... Y el problema es que tendrías que hacerles un usuario interno de Odoo. Ahí ya entrarían ahí temas de política de seguridad y más. Esto es una vista de backend al final. Entonces, pues todos los problemas que te puedas imaginar de darle acceso a un usuario externo a tu Odoo, pues se te pueden plantear aquí. Que a lo mejor le puedes hacer ahí una pequeña jaula de... Pero, no sé, es una vista backend. Entonces, todo lo que tiene todas las implicaciones a nivel de dar acceso a alguien, las implicaciones de que tienes que darle acceso a tu backend. Si no, no está disponible. A lo mejor en un futuro, si como algunos fantasían existe la posibilidad de utilizar indistinguiblemente widgets en frontend y en backend, que eso todavía, a lo mejor con Odoo es posible algún día, pero ahora mismo no lo es. Entonces, este es un módulo backend, o sea, un widget de backend y... A ver, todo es posible con esfuerzo y que esfuerzo significa dinero. Entonces, efectivamente, aquí la barrera tecnológica es que se utiliza las reglas que Odoo ha establecido para el backend, donde se tienen una serie de recursos Javascript, llamémoslos, que son los que nos permiten hacer esto. Transportar esto a un interfaz, lo que está ahora mismo como la parte de website, de e-commerce y demás, pues claro, significaría que no se puede echar mano de esos recursos. Si habría que adaptarlo, ¿se puede llegar a tener algo que visualmente es lo mismo? Sí. Pero no serviría tal cual esto. Esto ya es una buena base tecnológica porque ya está establecido todos los CSS, los comportamientos, el estilo y todo eso. Pero se tiene esa barrera, que siga las reglas que Odoo establece para el backend. Entonces, los dos caminos es eso, o que Odoo en versión X esas reglas valgan también para el website y entonces no haya que hacer nada, o bien que aprovechando esto, se coja con las reglas que tienes en el otro lado. Mientras tanto, de todas formas, los B2B suelen tender a ir hacia un e-commerce normal, como el que tú tienes de Odoo, y por ahí hacer sus pedidos. Agilidad, pues obviamente es algo menos ágil, pero tampoco suele tener esa criticidad. De todas formas, bueno, pues eso. Ahí también está lanzada el desafío para quien quiera oponerse. Ya nosotros ya hemos recorrido una parte del camino. No lo vamos a dar todo hecho, ¿no? Gracias, Pedro. Bueno, ¿hay alguna más? ¿Alguna preguntilla más? No sé si los asistentes tienen alguna pregunta más. Bueno, pues surgirán seguramente, David, cuando pruebe en el módulo más seguro, ¿no? Seguro. Y seguramente os las transmitan por G-Hub. Muy bien. Vale, pues sumar. Muchas gracias, David, por la ponencia. Muy interesante el módulo, la verdad. Abre muchas posibilidades. Y os invito a continuar participando en el Ocadase de hoy y seguir validando Pulque Quest y seguir contribuyendo. Bueno. Muy bien. Pues muchísimas gracias, David. A vosotros. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.